...especialmente a la comuna de Recoleta, que se unieron a esta honra que le estamos realizando el compañero Coro Barán. Agradecer también a la familia, por supuesto, la presente acá, que los saludo con mucho cariño y mucho respeto. La compañera Lili no pudo venir porque la salud no la acompañó. Y agradecer a todos los compañeros del Comité Central, a todos los militantes y amigos del partido. Vamos a continuar entonces con esta ceremonia. Y no sé si alguien del Comité Central quiere dirigir la palabra. Estamos...